La revista femenina Conoce más acerca de mujeres ejemplares en Semblanzas Continuamos con una cobertura especial Era una de las más transitadas calles de la capital de este país Quiero que escuchen esto, es muy importante, en Miami, Florida Enviar un mensaje directo, cuáles son los temas de más interés en Estados Unidos ¿Qué significa este ataúd y esas cruces con nombres hispanos? En vivo con nosotros directamente desde el espacio Tenemos sus reacciones ¿Qué tal? Muy buenos días, les saluda Neida Sandoval Interrumpimos nuestra programación habitual para ir con un boletín informativo Precisamente como están viendo Estoy junto a Neida Sandoval, ella es periodista de origen hondureño Pero vive en Estados Unidos y ha estado en las grandes cadenas de televisión latina Es un gusto que me has dado estos minutos Gracias Milena Para hablar con todas las salvadoreñas sobre tu trayectoria Porque yo quisiera saber cómo una hondureña llega a la televisión a la pantalla A nivel nacional en Estados Unidos Ay, si fuera tan fácil contarte esto Tendríamos que tener como una serie de unas cuantas semanitas Ay, Milena, realmente me encanta verte Hace mucho tiempo que te vi en Honduras Coincidimos en Mis Honduras Universo como jurados Y qué bonito verte y ver que estás aquí haciendo el bien Porque tú estás mandando un mensaje muy poderoso A todas nuestras queridas mujeres salvadoreñas Podemos hacer tanto bien con esta cámara, con este lente Para seguir recalcando, ¿verdad? El valor que tenemos las mujeres y lo importante que somos Para mantener ese balance en el hogar y en la vida de mucha gente Pues sabes que yo como hondureña nunca soñé de ser periodista Y caí en las comunicaciones por azares del destino Trabalé ocho años en televisión en Honduras En tres programas en televisión y programas de radio Me casé con un americano Me fui a Estados Unidos sin pensar en trabajar de nuevo en periodismo No sabía ni qué iba a hacer Pero cuando llegué allá me di cuenta que yo quería seguir haciendo lo que había hecho en Honduras Así que yo entré a la televisión realmente porque Antes de entrar a la televisión a Estados Unidos Me puse a escuchar la radio en Albuquerque, Nuevo México Donde fue nuestra primera casa porque mi esposo es americano Y no había televisión en español En 1987 que emigré de Honduras a Estados Unidos Y me mudé ahí porque mi esposo trabajaba con el gobierno americano Y lo mudaron a Albuquerque Me puse a escuchar una radio y dije, ay, voy a llamar Entonces empecé poniendo discos de música norteña en una radio en Estados Unidos Y ahí estando en esa radio un mexicano me escuchó en la radio Fíjate cómo es la vida, la vida te tiene preparados tus caminos Y yo le conté un poco de mi historia en la tele Resulta ser que él iba a ser el director de noticias Que iban a crear un primer noticiero local en español en la ciudad de Albuquerque Y cuando se enteró de mi trayectoria me pidió ir a hacer una prueba Con un gerente que no hablaba español, era puro gringo Todavía estaba acostumbrado a ser gringo Pero lo que pasa es que él se dio cuenta que yo entendía el mundo de la televisión Porque lo había hecho en Honduras Y bueno, me dieron el trabajo Empecé en la televisión el 4 de enero de 1988 En una televisora que se llamaba Olivares Televisión Y que más tarde se convirtió en Univisión O sea que trabajé 23 años en Univisión En Albuquerque, Nuevo México Como presentadora de noticias Después directora de noticias De ahí me mudé a Texas, a San Antonio A trabajar también en el canal local de Univisión Como presentadora de noticias a nivel local Reportera En el 92 me dieron el chance De ser corresponsal nacional para la cadena Y en el 97 me dieron la oportunidad de hacer una audición Porque no fue que me lo dieron Tuve que ir a hacer audición con varios periodistas Para ser pionera de Despierta América Donde estuve 15 años Entonces imagínate así Ganando poco, escalando, trabajando, subiendo Que es la mejor manera Digo yo de subir en esta montaña de la vida Es ir peldaño a peldaño Porque cuando te toca bajar Sabes cómo volver a subir Eso es lo que te quería preguntar Has estado en las dos mejores televisoras Y me imagino que ha de ser sumamente diferente Una de la otra Total Pero sin embargo creo que te has ganado el cariño de la gente ¿Cómo logras transmitirle a la audiencia La auténtica que tú eres? Pues yo creo que el público Nuestro público Nuestra gente que nos ve no se equivoca Ellos son nuestros mejores jueces No son nuestros jefes Son ustedes que nos ven Que no se les va a un detalle Ellos a veces Ustedes se acuerdan más de lo que uno ha vivido Lo que uno ha pasado Lo que uno ha hecho Bien o mal Que uno mismo Porque a uno se le va borrando el cassette Digo yo Pero al público no se le olvida Y lo más lindo que yo he sentido Es el respeto y el cariño del público Cuando he estado frente a la pantalla O en el tiempo que estuve fuera de la pantalla Ahora estoy fuera de Telemundo Y estoy pensando en hacer otras cosas Con todos estos 37 años de carrera televisiva Porque comencé a los 17 años en Honduras Y me siento muy feliz y contenta De que a punta de trabajo A punta de ser auténtica De que he sido yo misma Al transmitir mis cosas Es que la gente me sigue Me respeta y me da mucho aliento En todas las etapas de mi vida Ahorita estoy haciendo radio Para 70 radioemisoras cada hora 3 minutos de noticias Desde mi teléfono celular Quiero ser independiente Quiero ser dueña de mi tiempo Entonces quiero seguir haciendo televisión Quiero escribir Quiero motivar Quiero hacer charlas Quiero compartir Lo que yo he descubierto Es la maravilla de estar vivo De ser seres de bien De que las mujeres somos mágicas Somos el centro del universo Para que haya balance Y que tenemos que asumir nuestro rol Eso es lo que voy a hacer ¿Cómo te encontramos Neida? Para que las mujeres se puedan conectar contigo Pueden entrar a Twitter Arroba Neida Sandoval Con el puntito Facebook Neida Sandoval Oficial Instagram Neida Sandoval TV Esas son tres maneras Y yo siempre estoy contestando Porque nadie me maneja mis redes Porque yo estoy en control De lo que yo proyecto De mi imagen Y de todo mi entorno Mientras el ser supremo Me dé poder y vida Bueno, te agradezco mucho Por ese tiempo Y me despido a todos ustedes Felicidades a ti Busquemos las más de cerquita Neida Sandoval Y así la podemos seguir Y luego comprarle su libro Que Dios te bendiga Bye, bye Gracias